Entre aplausos, así ha presentado Carlos Mazón la sede en Alicante del centro que coordina las emergencias. Esa centralización que jamás se debió ocurrir, ese recorte sanitario de primera magnitud que ocurrió con el Botanic en Castellón y en Alicante para centralizarlo en Valencia, que no lo necesitaba porque ya tenía y ya tiene esos mismos servicios, ha acabado para siempre. Se trataba de una de las principales reivindicaciones de los profesionales sanitarios del hospital Dr. Balmis y hoy se ha inaugurado con un servicio totalmente mejorado. Por tanto, la atención de las urgencias, la coordinación, la asistencia, la rápida respuesta, la cercanía, vuelve a Alicante. De 20 trabajadores que había, se pasó a cero y hoy de cero pasamos a 34, incorporando un servicio del siglo XXI con la más alta tecnología, con la incorporación de profesionales de enfermería que jamás estuvieron y ahora están e incluso con la posibilidad, pensando en futuro, de futuras ampliaciones si fuera necesario el servicio porque no vamos a escatimar en este servicio. Una cuestión que va más allá de la política ya que se trataba, según Mazón, de una acción moral. Una centralización de la coordinación de las urgencias que jamás se tuvo que producir. Una falta de atención y de capacidad de respuesta, de cercanía, que ha podido costar muchos disgustos, muchos disgustos y que alguno ya nos ha costado. En términos de salud, proclamamos que es que nadie en la comunidad valenciana puede tener peor servicios sanitarios por haber nacido en un lugar o el otro. Sanidad ha invertido 2,3 millones de euros para dotar a los ZICUS de Alicante y Castellón de todos los recursos materiales y humanos necesarios para su puesta en funcionamiento.